Hola amigos, yo soy Cristina Ibáñez y bienvenidos al resumen de noticias de cine y televisión de la semana. Arrancamos. Empezamos con Super Noticias. Esta semana se filtró el primer trailer del reboot de Hellboy. Bueno, o sea, se filtró, lo vimos todos, corrieron al becario, lo bajaron y ya después lo subieron oficialmente. Esta película está protagonizada por David Harbour, a quien conocemos por su personaje Hopper en Spread Your Things. El avance muestra la clara influencia que Deadpool ha tenido en el género, marcando tendencia en el humor y la violencia. Ya veremos qué tal le va a esta nueva adaptación del cómic creado por Mike Mignolia porque Guillermo del Toro dejó la vara muy alta. Todavía no se estrena Spider-Man Into the Spider-Verse, pero debido a que es una de las mejores películas animadas de toda la historia, no les miento, ya está en producción la segunda entrega. Esta secuela se centrará en la relación entre Miles Morales y Gwen Stacy. De hecho, esta parte de la historia se encontraba en el guión original de la primera, pero fue cortado en última instancia para darle lugar a otros acontecimientos. Esperemos que Lord y Miller, productores de la película, nos vuelvan a sorprender. Y ahora vamos con sobre dosis de serie. La serie Titans por fin encontró a su Batman, pero la sorpresa es que el Caballero de la Noche no va a estar interpretado por uno, sino por dos actores. Los Stuntmen, Maxim Zavaria y Alan Musi confirmaron que compartirán el rol de Batman en la serie. Esta jugada podría ser debido a que DC no quiere tener un Batman en la pantalla chica y en el cine, pues aún no encuentran al reemplazo de Ben Affleck y el futuro de este personaje es incierto para la pantalla grata. Y en precuelas, secuelas, adaptaciones y spin-off y live action, parece que Disney se tomó muy en serio las críticas que los fans hicieron con respecto a live action del Rey León. En donde aseguraban que no era una película en live action, era una animación mejorada, era exactamente la misma historia. Entonces Disney dijo, no se preocupen, denos una segunda oportunidad. Vamos a hacer la dama y el vagabundo, pero con perros reales. Esto abre un sinfín de posibilidades y esperemos que para el live action de la sirenita sí le enseñen a un cangrejo a cantar. Y continuamos con Disney y sus live actions, pues esta semana se acaba de compartir la primera imagen de Will Smith como el genio de la lámpara. La imagen causó un poco de controversia en las redes debido a que el genio no es de color azul y Aladdin tiene demasiada ropa encima. Recordemos que en la versión animada, Robin Williams prestó su voz para el genio de la lámpara. Ya veremos qué tal lo hace Smith, pero por el momento parece que recicló el vestuario que ocupó en El Príncipe del Rato. Y ahora vamos con el género de horror. Esta semana James Wan reveló algunos detalles de la nueva entrega de El Conjuro. Como sabemos, esta escalofriante saga muestra los casos verdaderos de los Warren y ahora contará la historia que girará en torno al juicio de un hombre acusado de asesinato, quien se defendió diciendo estar poseída. Chavos, ya saben qué excusa pueden usar para cuando lleguen tarde o hagan osos en las fiestas de fin de año. Bueno, qué sé, Charlie estaba poseída. Y ahora en temporada de premios. Soy mexicano. Esta semana la academia compartió la shortlist de algunas categorías, entre ellas Mejor Película Extranjera. Entre las 10 finalistas se encuentra por supuesto Roma de Alfonso Cuarón y la colombiana Pájaros de Verano, la cual está dirigida por Cristina Gallego y Ciro Guerra. Ambas películas están producidas por el mexicano Nicolás Cel. El resto de los finalistas también vienen con fuerza. Destaca la producción japonesa ganadora de La Palma de Oro, un asunto de familia, y Cold War, del director Powell Palotowski, quien triunfó en Cannes como Mejor Director. Nuestro editor, Carlos Gómez, entrevistó al director de Roma, Alfonso Cuarón, y aquí abajo te dejamos el link de la entrevista completa. Roma pinta para quedar entre los cinco nominados y esperemos que se lleve la estatuya a Mejor Película Extranjera. Y ahora, en la recomendación de Michael, te recomendamos ir al cine a ver El Regreso de Mary Poppins, secuela protagonizada por Emily Blunt y Lin-Manuel Miranda. Esta película está nominada a Los Globos de Oro en las categorías de Mejor Película de Comedia o Musical, Mejor Actriz de Comedia, Mejor Banda Sonora, y Lin-Manuel Miranda está nominado a Mejor Actor de Comedia, a quien pudimos entrevistar y también te dejamos el link aquí abajo. Así que si eres fan de los musicales, no te puedes perder esta película que se estrena el próximo 25 de diciembre. Ahora que si te quieres quedar en casa porque vienen todos los preparativos navideños, no te preocupes, te recomendamos ver la serie de comedia dramática Forever. Esta historia sigue a un matrimonio que está en una constante rutina, que comienza una gran aventura cuando deciden darle un cambio a su vida e irse esquiar. Además, fue creada por Matt Hobart y Alan Young, responsable de la multipremiada serie Master of None. Si quieren más información acerca del mundo del cine y las series, pueden consultar sensacine.com.mx. Yo soy Cristina Ibañez y nos vemos en el próximo video.